Hola hermanos y amigos en esta preciosa hora de la tarde, para mí es un gusto y un privilegio de saludar nuevamente en esta hora de la tarde. Es un privilegio grande que el Señor nos ha dado de saludar nuevamente en esta hora de la tarde. Hola hermanos y hermanas, deseamos muchas bendiciones para todos ustedes en esta hora, bendiciones en la cita, donde estamos llegando en esta preciosa tarde del 25 de abril del año 2020. Yo no sé dónde están escuchando, pero decían las intervenciones. Es un privilegio hermano, tan grande que el Señor nos ha dado, nos ha dado ese privilegio de saludar, compartir un momento con ustedes. Yo no sé de qué país, de qué parte me está escuchando, pero deseamos muchas bendiciones a cada hora de ustedes. Esperamos que se goza en la cita, donde me están viendo en esta hora de la tarde. Es una tarde preciosa que el Señor nos ha dado, es una tarde tan excelente hermanos, es verdad. Es una tarde preciosa que el Señor nos ha dado, nos ha dado la vida, nos ha dado la victoria de cada momento, de cada día que el Señor nos ha permitido la salud. Es una bendición, es una bendición de estar en la cita, es una bendición de estar en la cita, de cada día que el Señor nos ha dado, saludos a todos los que están escuchando o están viendo en esta preciosa tarde, una tarde excelente. Es una tarde tan grande, es una tarde tan grande que el Señor nos ha regalado un día más, una tarde más. Esperamos grandes bendiciones, que el Señor les bendiga y que el Señor les rama grandes bendiciones, hermanos. Aquí estamos de verdad saludando quien está viendo, que hoy en día los hermanos que han compartido esa transmisión. Saludos a los hermanos, los hermanos de Panamá, bendiciones. Ayer me dijeron a la Martina, ahí nos saludó. Bendiciones hermanos de Panamá, deseamos bendiciones. También hermano Fren Mejillo, bendiciones. Está luchando, está viendo en Estados Unidos bendiciones en esta hora. De verdad que el Señor ha sido tan grande, nos ha dado ese privilegio. También bendiciones a Producción Cris, audio, bendiciones a Otoniel, a Venancio. Bendiciones, sin duda nos están viendo en esta hora de la tarde. De verdad, el Señor ha sido tan grande y tan poderoso que nos da esa vida. Hermano, ¿cómo están ustedes? Y me dice, hermana Martina, aquí estamos en casita. Que el Señor les bendiga, cada uno por nombre, tal vez no nos puede saludar. Cada uno, pero el Señor les bendiga, hermana Solista, hermana Flora. Señor que bendiga, hermana, bendiciones. En esta hora de la tarde. Que siempre les bendiga saludar, en esta tarde. El Señor les bendiga a todos. Hermanos y amigos, hermanos y amigos, amigos que están en casita, si me bendiga. Yo no sé dónde me está escuchando, dónde me está viendo. Pero el Señor les bendiga en esta tarde. Es una tarde, a ver, hermanos. Una tarde tan calorosa, pero el Señor les ha dado su oportunidad de ver el sol. Cada mañana son un número de misericordia que el Señor nos ha dado. Así que deseamos muchas bendiciones en esta hora de la tarde. Les bendiga, hermanos. Ana Rosa Pérez, bendiciones. Dios te bendiga, hermana Cielo, adelante. En el ministerio Dios te bendiga. Hermana Martina Osorio, Dios te bendiga, hermana. Deseamos muchas bendiciones en la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor nos ha dado bendiciones, hermana. De verdad, que el Señor les bendiga. Hermano Carlos Pérez, bendiciones, hermana Martina. Dice bendiciones, hermano. Señora, hermana, bendiga. Hermana Víctor Pérez, dice saludo. Señor, bendiga, hermana, deseamos muchas bendiciones. A los hermanos en Estados Unidos, a nuestros paisanos, Señor les bendiga. A los hermanos de parte de Chiapas, Señor les bendiga. A los hermanos de parte de El Salvador, Señor les bendiga. Hermanos de Honduras, Señor les bendiga. Sin duda, estamos llegando por muchos lugares. Pero deseamos muchas bendiciones. Hermana de Panamá, ¿cómo están ustedes, hermana? Hermana Pastora, hermana Mari, Señor les bendiga. Sin duda, ahí el bendito, hermana Martina, te vamos a ver, te vamos a escuchar. Señor les bendiga, hermana Mari, hermana Pastora de allá de Panamá. Bendiciones en esta hora de la tarde. Es una bendición, hermanos. Amén. Dios bendiga, de verdad, a los hermanos que están conectando. Señor les bendiga en esta hora de la tarde. Es una tarde preciosa. Es una tarde tan excelente en esta hora. Yo les bendiga a cada uno. Bendiciones, hermanos y hermanas, en esta hora de la tarde. Es un privilegio, vamos a cantar una alabanza. Voy a compartir unos cantos con ustedes. Espero que ustedes se gozan también, como yo me estoy gozando. Cada día, como les dije, cada día son buena misericordia. Que el Señor nos ha dado la vida. Es un privilegio, tenemos salud, solo por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios todopoderoso. Así que vamos a cantar los cantos. Espero que usted también se goza y se alegra de escuchar esos cantos, hermanos. Mucho que hermana Martina, que usted cante una alabanza con nosotros. Y de verdad, con gusto, voy a cantar esos cantos en esta hora de la tarde. Voy a cantar ese canto en esta tarde. Es un privilegio que el Señor nos ha dado en esa tarde. Así que cantamos con todo el corazón. Señoras bendiga, hermanos, que hermana en esta hora de la tarde. Deseamos muchas bendiciones en esa tarde. Vamos a cantar esa alabanza con todo el corazón. De verdad, que nos gozamos. Están conmigo en esa tarde, hermanos. Y adoramos, oh Dios eterno. ¡Aleluya! Alábale con todo su corazón en esa tarde. Alábale con todo el álbum, hermanos. Cristo santa, limpia. Pide todo a Él. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Jesús! Alábale con todo su corazón, hermanos y hermanas. Adorale con todo su corazón, hermanos y hermanas. Cristo santa, limpia. ¡Aleluya, Jesús! Tiene tus problemas, cuenta todo a Él. Tiene tus problemas, cuenta todo a Él. Tiene tus problemas, cuenta todo a Él. Cristo santa, limpia. ¡Aleluya, Jesús! Él es tuya madre, decirle todo a Él. Y eres tu llamable, decirle todo a Él Y eres tu llamable, decirle todo a Él Cristo está en la línea hoy Alábrele con todo su corazón, iglesia Donde me está escuchando No te sientes solo, no te sientes sola El Señor está con nosotros en todo tiempo Solo Él nos puede ayudar y no hay otro Aquí en esa tierra, solo es Dios que está en los cielos, hermano Alábrele con todo su corazón en esa tarde ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alábrele, hermanos Alábrele, hermana Cristo está en la línea Pide todo a Él Cristo está en la línea Pide todo a Él Cristo está en la línea Pide todo a Él Cristo está en la línea Hoy Tiene tus problemas Cuenta todo a Él Tiene tus problemas Cuenta todo a Él Cristo está en la línea Pide todo a Él Cristo está en la línea Pide todo a Él Y eres tu llamable, decirle todo a Él Y eres tu llamable, decirle todo a Él Cristo está en la línea Y eres tu llamable, decirle todo a Él El Señor está en la línea El Señor está con nosotros Y Él está con nosotros Todo va bien Así que buscamos a Dios siempre En un momento tan difícil Como esta vida Solo a Él Cambia al hombre Cambia a la mujer Aleluya 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 Nuevamente Nuevamente En esa tarde De verdad hermanos Gozamos Amén 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 Gracias por ver el video